¡Unidos y adelante! ¡Obreros y estudiantes! ¡Unidos y adelante! ¡Obreros y estudiantes! ¡Unidos y adelante! ¡Que no, que no, que no, que no, que no queremos con su beuda, con esa vida y educación! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos! ¡Ay, su verdad! ¡Con sanidad y educación!